Hola amigos de Código Facilito, bienvenidos a este capítulo donde vamos a hablar sobre las funciones. Las funciones como tal nos van a ayudar a poder encapsular código y utilizarlo la X o Y cantidad de veces que lo necesitemos. Y así no tenemos que estar repitiendo las cosas o repitiendo esas líneas de código, como por ejemplo, ¿qué cosas se hacen habitualmente? Normalmente funciones de validación, funciones de acceso a la base de datos, funciones que traen datos, funciones de búsquedas, funciones, algo que tenemos que hacer una vez, bueno, no lo hagamos una vez. Si lo va a utilizar otro usuario, si lo va a utilizar dentro del mismo código en otra parte, lo llamamos como función y así lo podemos utilizar siempre. Vamos a ver cómo se crea una función en Swift. Vamos a ver cómo se crea una función y lo vamos a hacer de una manera sencillísima. Vamos a crear una función que sea un saludo y vamos a ver que lo podemos ejecutar la cantidad de veces que necesitemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, se utiliza una palabra reservada que es fun. Fun como tal nos va a permitir definir una función. Después de fun se deja un espacio y se coloca el nombre de la función. Normalmente los nombres inician con una letra minúscula y si tienes tres, cuatro palabras, se utiliza la primera letra de cada palabra que sigue, que no sea la primera en mayúscula. Por ejemplo, si se llama la función saludo, va así. Si fuera saludo noche, se pone la n mayúscula. Si fuera saludo día, se pone la d mayúscula. Esa sería la sintaxis que se acostumbra trabajar cuando estamos utilizando las funciones. Entonces, por ahora solamente es un saludo y abrimos y cerramos paréntesis. En los paréntesis, por ahora lo vamos a dejar así. Se coloca algo que por ahora no voy a decir qué porque lo utilizamos en el siguiente capítulo. Entonces, por ahí lo dejamos. Lo importante es abrir y cerrar paréntesis y llaves. ¿Por qué las llaves? Porque las llaves nos van a permitir encapsular el código. O sea, todo lo que esté adentro de las llaves es la función saludo. Si no hay nada, la función saludo está vacía. Pero no la vamos a dejar vacía. Vamos a mandar a imprimir un hola. Y ya está. Podemos ver que del lado derecho y del lado izquierdo habitualmente siempre aparece una impresión. Aquí del lado derecho siempre aparece el hola, por ejemplo, porque manda a imprimir hola. Y aquí abajo también, si estoy mandando a imprimir, aparecería, pero no aparece. Esto no aparece porque es una función. Y las funciones no se ejecutan hasta que uno las manda a llamar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo ejecutaríamos la función? Bueno, lo que tendríamos que hacer es ejecutar la función. Y para ejecutarla, colocamos el nombre de la función y colocamos los paréntesis. Y ahora sí, del lado derecho aparece hola, del lado de abajo aparece hola. Entonces, así es como ejecutamos la función. Aquí tenemos una función y aquí tenemos cómo ejecutar la función. Si quieres definir dos funciones, definimos una que se llame adiós o despedida, como tú quieras. Entonces, aquí coloco otra palabra, adiós. Y podemos mandar a llamar a saludo y después mandamos a llamar a dios. Y después podemos mandar a llamar a saludo de nuevo y después a saludo de nuevo. Y vamos a ver qué dice hola, adiós, hola, hola. Y esto se debe a que está en una función y la función la podemos mandar a llamar cuantas veces se nos dé la gana. No hay ningún problema con eso. Entonces, cuando tú sabes que el código se puede reutilizar o lo vas a utilizar o necesitas colocarlo porque sí o sí tiene que ir en la parte 1, en la parte 2, lo mejor y lo recomendable es crear una función y a estas funciones ponerles un nombre que normalmente te digan de una manera fácil de qué trata esa función. Si es una suma de números, pones sumar. Si es restar, no sé qué, pones restar. Cualquier cosa, se trata de poner de forma sencilla el nombre para que se identifique rápido de qué trata esa función. Ahorita el ejemplo que estamos viendo es muy tonto, muy básico. Pero en el desarrollo del software, por ejemplo, este mismo lenguaje, recordemos que es para las aplicaciones de iOS. Entonces, se hacen programas bastante complejos, con bastantes líneas de código y lo recomendable es eso. Utilizar la anotación que hicimos, el camel case, como se llama. Las primeras letras de inicio son minúsculas y las palabras que se unen o se pegan al nombre, ya la primera es mayúscula. Y además, utilizar siempre un nombre que nos diga de qué trata esa función. Por ahora, esto es lo que tenemos que saber de las funciones.